No quiero que me tomes desprecio por Dios Si todo lo que digo te miente mi voz No quiero recorrer el camino tan cerca de ti Yo sé que fui culpable, inocente y creyó Que al entregarme todo ya estaba en amor Hace falta mucho, ese es un comienzo Hace falta penas que ya Marcaron un destino de amor que no está Se fueron en las alas del viento que va ¿Cómo hago para borrar la idea que viene en ti? Hace falta tanto, siempre estoy esperando Lo cierto y una realidad Ay, toda una vida me has querido tú ¿Quién sé? Ay, ay, me duele, me duele Lastimar tu vida esa fe Busco otra fase diferente del mundo Si en el que vive no existe mi presencia Cuando se piensa en un amor tan profundo Lo que se siente se alimenta de ausencia Tú puedes vivir en otro calor Hallarás el fuego que no existe en mí Ni tú ni yo No podemos borrar lo que está tan presente La voz de Dios No se puede esconder la verdad de la gente Ni tú ni yo No podemos borrar lo que está tan presente La voz de Dios No se puede esconder la verdad de la gente Con aprecio Para Rafa y Toño Azul Y Rubén Lamao A mí Las palmas que cubrieron el amor de los dos Sus sombras se confunden con la que te di yo Las luces del amor por momentos se encienden en ti Mejor es hacer sombra el silencio que está Que yo también me callo frente a la situación No aclara el camino Distinto destino Que muestra la vida al andar Las huellas de la luz que te distancian de mí Nos dejan que tu vida se enamore otra vez Es cual protesta muda que te invita a seguir Yo sufrí bastante Y encontré una fuerza Tal como la tuya y cambié Ay La tristeza pasa Luego quien la vive soy yo Ay Ay Viví de esperanza No es la realidad de los dos Busca en el norte la verdad de tu mundo Que en mi horizonte en el silencio te piensa Cuando se piensa en un amor tan profundo Lo que se sienta se alimenta de ausencia Al mirar me ve Al mirar me ve Distancia que crees Que en cada momento se alejan de mí No podemos borrar lo que está tan presente La voz de Dios No se puede escondear la verdad de la gente No podemos borrar lo que está tan presente La voz de Dios No se puede escondear la verdad de la gente Ángelo Rosado Y Armandito Corte ¡Ey hombre! Música 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 ¡Gracias!